En horas de la noche, más precisamente 22, 30 horas, se toma conocimiento por parte de la mamá de esta nena de Tiziana de 12 años que esta pequeña se había ausentado posiblemente en horas de la mañana de su hogar habiendo dejado un escrito en el que le hacía saber a su mamá de que se había llevado 5 materias que no haberse presentado a rendir, no había aprobado el año, por lo tanto debía repetir el año que se iba, que la perdonaran, que iba a estar bien, pero bueno, por supuesto, esta situación preocupó mucho a su mamá que en un principio y en horas tempranas de la tarde comenzó la búsqueda de la jovencita y al llegar la noche y no obtener resultados concurrió a sede policial a erradicar la correspondiente exposición sobre el pedido de localización y restitución. ¿Se la pudo localizar? Sí, afortunadamente fue localizada a las 03, 30 horas, estaba en la casa de una amiga, así que fue ubicada y restituida a su mamá. ¿Es una época en la que se dan este tipo de casos? ¿Cuántas situaciones ya han tenido? Particularmente sobre idas del hogar por materias de estudio, en este año es el primer caso que tenemos, pero sí hemos notado un incremento bastante importante a comparación de años anteriores. En estos dos meses de este año 2016, llevamos registrados 108 casos de búsquedas de paradero y pedidos de localización y restitución. Esto es una cifra bastante importante de chicos que se ausentan de sus hogares, siempre en una franja etaria que arranca de los 11 a los 17 años. ¿Y todos han regresado a sus casas? De los 108 casos, tenemos vigentes 5 pedidos todavía que se están trabajando. Son chicos que sabemos que están en la ciudad de Paraná, sino que todavía no hemos podido dar con ellos. Como la gran mayoría de estos casos son retiros voluntarios, son ellos los que no quieren volver a sus hogares y por lo tanto, por ahí se nos torna un poco más difícil la búsqueda, y mucho más si ellos saben que los estamos buscando. A modo de prevención, ¿cuál es la recomendación a los papás? Nosotros lo que le pedimos es que los papás estén atentos a los chicos, no importa las edades que tengan, que los acompañen, que no los amenacen, sino que simplemente hagan el acompañamiento y corroboren lo que los niños dicen. En el caso particular de esta nena del día de ayer, al hogar que concurrió, donde estaba, le había comentado a la señora, la mamá de la amiguita, que tenía permiso. Bueno, yo lo que les pido a estos papás, que cuando los chicos digan que sí tienen permiso, pero que cuando las horas van pasando y se quedan a dormir, que por favor se comuniquen con los padres o que avisen al personal policial para que se verifique esta situación. En muchos casos, estos chicos están en un hogar, están custodiados por un mayor, pero la policía y los padres los andan buscando. Gracias. 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 Gracias.